Hola, soy Oliver y ok, el día de hoy no hay cámara porque me dio flojeras. Creo que siempre que no haya cámara lo más seguro vaya a ser que es porque me dio flojera instalar la cámara. Pero bueno, como sea, este es el primer vídeo del año. Bueno, a ver, técnicamente el primer vídeo del año fue el vídeo último que subí de anuncios del canal, que subí el sábado, que si no lo han visto les recomiendo que lo vean porque hablo cosas importantes. Pero igualmente vamos a decir que es el primer vídeo del año porque es el primer vídeo del año donde jugamos y que es como normal, ¿no? Entonces, bueno, primer vídeo del año y volvemos con labios salvajes que realmente ya lo vamos a terminar. No sé si lo vayamos a terminar en este mismo vídeo o si vamos a tener que grabar otro más. Pero bueno, la última vez terminamos la ruta de Tiger que afortunadamente nos fue bien. Ya estamos teniendo un poquito más de conexión con Tiger. No completamente, todavía no subió un poco. Pero hemos hecho un poco de progreso. Igualmente, ahora mismo vamos a cargar de una vez de hecho. Y vamos a empezar la ruta. ¿Dónde es? Aquí. Vamos a comenzar la ruta, última ruta, de el Husky Parlanchin. Es el personaje que menos había sido votado, pero sí vi que había como dos, tres personitas que decían mucho que ya querían ver esta ruta. Así que bueno, ya la tenemos aquí. No ten cuidado de qué vaya a tratar porque a este creo que es el personaje que menos conocemos. Pero igualmente, pues bueno, no es tan interesante. Visualizas al Husky mientras piensas en él. Es que mírenlo, qué bonito que es. No hemos hablado lo suficiente, pero se ve que es un buen chico con el que se puede pasar el tiempo. Ha sido sincero diciendo que soy estúpido al apostar por el tigre. Y tiene razón. Nadie lo habría hecho en su sano juicio. He tenido la mayor suerte de mi vida. Se ve amable. Que sea Parlanchin como un loro es bueno. Da tema de conversación. Bueno, a ver, yo la verdad... Bueno, a ver, es que por un lado yo soy una persona que no suele platicar mucho. Entonces, juntarme con gente que platica mucho es bueno porque así yo no tengo que romperme la cabeza. Pero al mismo tiempo, no sé qué tan bueno sea que sea tan Parlanchin. Pero en fin. Pero acaba siendo algo molesto con el tiempo. Menos mal que tengo mucha paciencia. Aunque siento que él no me pondrá de los nervios como cierto tigre. Bueno, a ver, creo que el tigre es el personaje que más difícil es. O sea, en comparación, creo que es el que más cuesta platicar y entablar conversación. Pero bueno. Tal vez vaya a verle para ser amigos, conocernos un poco mejor para la próxima vez que nos veamos. ¿Irá al mismo gimnasio en el que trabaja o irá a otro? ¿Siquiera va al gimnasio? Solo puedo hacer una cosa para probar. Ir al gimnasio para ver si tengo la misma suerte que ayer. Ábrese los ojos, dejando que su imagen se vaya. Decidido. Intentaré verle. Pero primero tengo que terminar aquí. Ok, creo que aquí voy a hacer una pequeña pausa porque esto va a ser lo mismo de siempre. ¿Qué le gustará hacer? Videojuegos, pasear... Son preguntas normales si quieres conocer a alguien, ¿verdad? No sé por qué las hago ahora si no lo tengo a mi lado. Debería centrarme un poco más en el desayuno. No quiero explotar algo. Conociéndome es posible. No te das cuenta de que has terminado. Te sorprendes. Sabes que la música te entretiene y mata el tiempo, pero no sabías que podía pasar esto. Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Te das la vuelta y logras verle. ¡Hola! A Clarence. Siempre se me olvida su nombre, se los juro. Es Oliver, el chico de la suerte. ¿Qué te trae por estas calles? Podría pensar que soy alguien extraño por buscarle, pero la sinceridad gana a veces. He venido a ver si te veía. Tenía ganas de conocerte un poco más. ¿En serio? Te mira como si estuvieras loco. A ver, es que... O sea, realmente hay que ser muy honestos. De todos los personajes, el Husky es con el que menos hicimos conexión realmente. Entonces es un poco raro que quiera verlo, pero... Pero bueno. ¿Te insulté y quieres conocerme? Eres raro. Llamarme tonto al apostar por alguien que no ha ganado es motivo suficiente. Por eso ahora te llamo el chico de la suerte. Una potra. Suerte o no, gané la apuesta limpiamente. Como sea, si has venido a verme es porque tienes algo pensado, ¿no? Pues, realmente no, pero... Te espera. No tenías nada pensado. ¿Tal vez él tuviera algo? Pues, no. Tampoco es que fuera a aceptar. Tengo que hacer un poco de ejercicio. Notarás que tengo algo de barriga. Joder, pero es desabarra... Ay, no. Es que yo la verdad... O sea, voy a ser muy honesto. Me gusta cuando la gente es rellenita. Porque la gente muy, muy delgada me da ansiedad. O sea, yo no soy una persona que abrace mucho. Pero la gente muy delgada me da como nervios a abrazar porque siento que se van a romper. O sea... No sé. Como que me da ansiedad. Soy una persona que, repito, no me gusta abrazar. Entonces es muy raro que me guste tocar a la gente. Pero cuando la gente es como así, gordita, me da como... Ay, mucha alegría. Y sí me dan ganas de abrazar a la gente, entonces... Rosa su abdomen. Sí que se le nota un poco. Queda algo feo, pero es mío. Y quiero bajarlo. Si no tienes nada que hacer, puedes acompañarme. Un poco de conversación mientras entreno es bueno. Perderías la concentración. ¿Ves que me importe? No voy a tocar algo que vaya a matarme. Por ahora. Se pone a caminar en dirección al gimnasio, pasando por tu lado. Le sigue sin decir nada, pues el husky se pone a hablar sin parar. Me alegra un poco que quieras conocerme. No mucha gente quiere intentarlo debido a que hablo mucho. A veces rápido, otras muy lento. Acabo con la paciencia de todo el mundo. No sé qué hago mal, pero si no me aceptan por cómo soy, que no esperen cosas buenas de mí. ¿A ti te pasa? Intentas responder, pero no te dejas. Porque a mí muchísimas veces, alguien me pregunta la hora y yo le suelto sobre el día que es precioso y que debería saberlo por cómo está el sol. Uno se acostumbra a saber la hora dependiendo de su posición, pero la gente es algo ignorante. A mí me encanta eso. O sea, yo no sé hacerlo, pero sí he visto que hay mucha gente que ve el sol y es como de... Ah, son más o menos las tres y media o por ahí. Ah sí, dime qué hora es por la posición del sol. Pues... Intenta ubicarlo, pero no lo encuentra debido a las nubes. Malditas nubes, parece que va a llover. Me acordé del vídeo de parece que va a llover. Cría que eras bueno, pero has superado tus límites. A ver quién ríe al último cuando el cielo esté despejado y te diga la hora exacta. Si eso ocurre, te invito a algo, lo que tú quieras. Después del dinero que ganaste, acepto. ¿Quién diría que no cuando sabes que puedes ganar? Ves el gimnasio a lo lejos. Clarence se mantiene callado el resto del camino. Cuando vais a entrar, te detiene y le preguntas. ¿No tengo que pagar o algo? No te preocupes, puedes pasar por el gimnasio todo el tiempo que quieras, siempre y cuando no uses las máquinas. Ah, ¿y eso? Oigan, no, pero... Bueno, a ver, vamos a ver qué nos contesta. El gimnasio es libre para visitar, para estar con tus amigos, pero si no eres miembro, no puedes usar las máquinas. Ok, bueno... Esto hace que sea muy adorable la ruta de Tiger, porque realmente, o sea, no usamos las máquinas como tal, pero usamos los sacos de boxeo y en ningún momento nos han cobrado. Así que supongo que Tiger simplemente no le dice a nadie que estamos utilizando las cosas. No sé, me da ternura eso. Eso mola. Es el primer gimnasio que veo aplicar esa regla. El primero y el único. Vamos. Entraís y escucháis al montón de hombres y mujeres entrenando. Todos ellos tienen caras serias, pues no son muy bromistas a la hora de sudar. Se les ven muy centrados. Algunos escuchan música, otros sus propias respiraciones. Clarence te detiene y te pide que esperes mientras va a hablar con su jefe. Haces caso, no quieres tener problemas de ningún tipo. Me pregunto si nos vamos a encontrar a Tiger, porque, a ver, supongo que nos vamos a quedar en la zona de máquinas, pero, pero no sé, podría ser que Tiger de repente salga y nos vea y nos pegue o algo, yo que sé. Esperas pacientemente, solo, sin nadie a quien acudir, hasta que una cola se asome entre tus piernas, una cola de ratón. Ah, bueno, ok, nos encontramos a Mantar, eso sí. Creía que no te iba a volver a ver por aquí, Oliver. Te das la vuelta y ves a Mantar, el entrenador de Tiger. Me sorprende que vuelvas después de cómo se portó Tiger contigo. Ese tigre no me hará nada, lo único que he hecho ha sido defenderme. Lo dudo, te ha amenazado ya muchas veces, ¿verdad? Pues sí, pero dicen que perro que ladra no muerde. He dejado de apuntarlas después de que mi libreta se llenara. Salta una leve risa. He llenado como 30, así que te entiendo. Por cierto, ¿qué haces aquí? Verla entrenar. Ojalá. No, he venido con un amigo. ¿Qué amigo? Al momento, Clarence aparece. Siento hacerte esperar, Oliver. Ya he hablado con mi jefe. Tu amigo se da cuenta de la rata. Hola, Mantar. ¿No tienes el día libre? Ojalá fuera así, pero Tiger ha insistido en entrenar hoy. Ok, entonces Tiger efectivamente está aquí, pero supongo que estará ahí con las bolsas de boxeo, así que... Todo un cabezota. Debería estar descansando después de la paliza que le dieron. Siempre le digo lo mismo, pero ni caso. Algún día te hará caso. Ya. Por ahora es lo que hay. Aguantar. Os dejo solos. Tened un buen día. Hmm. Y se va. Os quedáis los dos solos. Parece que tienes una buena amistad con el entrenador. He pasado mucho tiempo en este gimnasio, así que nos hemos conocido bien. Es un buen tío. Se preocupa por sus seres queridos. Deberías conocerle también. Qué mal que no hay ruta de... Mantar. Si tengo la oportunidad, lo haré. Por ahora voy a entrenar. Le sigues una vez más y se acercan a unas pequeñas pesas. Antes de cogerlas, hace unos estiramientos para calentar. Miras a tu alrededor. La gente está en lo suyo. No hay nadie quieto. Te sorprende el funcionamiento de este gimnasio debido al barrio en el que está ubicado. Es raro, pero te gusta. No tienen miedo de exponerse al peligro que hay afuera. Simplemente ejercitan sus cuerpos y disfrutan los resultados. No, bueno, aparte, o sea, siendo que van al gimnasio, supongo que si alguien se acerca a ellos, lo pueden matar a golpes y ya está. Tus ojos se vuelven a Clarence, quien está usando las pequeñas pesas. Ahora puedes observar la fuerza de sus brazos. Vaya, tiene unos brazos grandes cuando ejercita. Vale, no mires. Es raro que notes un leve calor en las mejillas. Pero se irá pronto. Oliver, todo bien. Puta madre, ¿por qué el protagonista es tan calenturiento? O sea, ¿se dan cuenta que cada vez que un personaje respira ya se sonrojó? Sí, sí, es solo que... Entiendo que te aburras tan pronto. Si quieres irte... No, no es eso. Es que no sé qué hacer. Estar quieto no es divertido. Yo creo que más bien no se quiere ir porque le gusta ver entrenar a la gente. Tienes razón. Tal vez deberías coger una pesa de estas. No me chivaré. Te guiñe el ojo mientras te ofrece la pesa. No quiero meterte en problemas. Y menos yo. Joder, Kira está... Ok, es que... Como sabrán, yo me fui unos días y dejé a Kira acá. Obviamente alguien la cuidó. Pero cada vez que me voy, cuando regreso, Kira está de pegajosa todo el rato y ahorita no deja de molestar. Pero bueno, seguimos. No te preocupes, conozco a la gente del gimnasio, así que no tendrás problemas. Además, es tu primer día, así que puedes probar las máquinas cuanto quieras. Es lo que hacemos para que los clientes potenciales decidan si quedarse o no. Dicho así, gracias. Lo agarras y haces lo mismo que Clarence. Sus ojos se van moviendo de su pesa a tu cuerpo, joder. No. No entiendes muy bien el por qué, pero no te molesta. El protagonista a veces es... Joder, a veces el protagonista es muy inocente. No se da cuenta de que le miras tan bien, joder. Te preguntas un millón de veces de qué le pasó en su nariz. Güey, justamente me estaba preguntando eso hace rato. Lo hubiera dicho en voz alta. Esa cicatriz parece dolorosa. Debe haber soportado muchas cosas. ¿Qué le habrá ocurrido? No quiero preguntar. Parece algo muy personal. Agarras la pesa con la otra mano. Clarence se da cuenta de que le miras. ¿Ocurre algo? No, nada. Simplemente pensaba. Vale. Y dejáis la conversación ahí. Es raro que se quede en silencio. Me dijo que salió a hablar mucho. A lo mejor no quiere hacerme sentir mal o con dolor de cabeza. Debería dejarle en claro que puede hablar cuanto quiera. Que no tengo miedo de decirme lo que piensa. Clarence. Oliver. ¿Te gustaría tomar algo al salir de aquí? Ay, qué. Ok, ok. ¿Saben qué? Voy a ser muy honesto. Yo no tenía esperanza de esta ruta. Pero ahora tengo mucha esperanza de esta ruta. ¿Eh? Eso ha sido repentino. Hace tiempo que no tomo algo en un bar con un... Amigo. Si se puede decir... Así que me preguntaba si tú querrías. No esperabas ni un segundo en responder. Después de todo, quieres conocerle más. Claro, me encantaría. Notas un leve sonrojo en sus mejillas. Te sorprende que puedas notarlo debido al pelaje. No es muy normal eso. Gracias. Eres el primero que acepta. Ay, no. ¿Saben qué? Olviden todo. Vamos a proteger a Clarence. ¿Tanto miedo les das? Dices con tono burlón. Veo que sigues siendo un cómico. ¿Por qué no te apuntas a un club de estos? Porque me da pereza. Y tampoco es que la gente se ría con mis chistes. Déjame adivinar. Son chistes de Tok Tok. Pues no, chico del sol. ¿Chico del sol por qué? Solo por eso no voy a decirte un chiste. No seas malo. Dime uno. Consigue que me ría. ¿Prometes no burlarte de mí? Obvio que no. No pienso prometer algo así. Qué culero es Clarence. Entonces no lo cuento. Tienes la oportunidad de hacerme reír y no lo intentas. El club de la comedia no pierde mucho. Eso es lo que piensas. Pero no serás testigo de mis increíbles chistes que hacen reír al mundo entero. Incluso a los alienígenas a años luz. Wow, esas son palabras mayores. Deberías relajar el ego. Jamás. Soy alguien orgulloso de mis actos. Yo no. Yo cuento chistes muy pésimos. Pero bueno. Si estás orgulloso de que un tigre te grite una venaza en medio de tanta gente. Entonces deberías ir a un psicólogo. Ya fui a uno y no me ayudó. No. Ok. Es que yo repito que por lo poquito que sabemos del psicólogo. Del prota es un asco de psicólogo. Así que no me sorprende que no le ayudara. Al menos no lo suficiente. ¿De verdad? ¿Para qué? Eso es... Joder, Clarence. Aprende a que nos acabamos de conocer. Apartas la mirada. Es algo doloroso pensar en ello. Bastante privado. Clarence deja la pez en el suelo con un suspiro. Entendiendo a lo que te refieres. Te entiendo. Le vuelves a mirar. Te recibe con una sonrisa cálida. Seguro has mirado mi cicatriz de la nariz. No tiene pérdida. Pues sí. También es muy privado y doloroso. Por eso entiendo que no quieras compartirlo. Se levanta y te pide que le sigas. Si quieres, vamos a tomar algo ya. Puedo venir otro día a... No, no quiero que te vayas tan pronto de aquí. Si quieres, puedo dejarte a solas. Deja que termine de hablar. Vamos a tomar algo y vamos a charlar porque me da mala espina el clima. Va a llover y no quiero que acabes empapado. Es entendible. Bien, y como no he sudado ni siquiera, podemos irnos ya mismo. Espera, ¿no llevaba una bolsa con la ropa? Debo estar ciego. Te pide que le sigas. ¿Una bolsa con la ropa? What? ¿En qué momento? What? Me perdí terriblemente. Pero ok, sigamos. Ya en la calle sigues a Clarence a la cafetería que quiera, si es que tiene uno en mente. Miras por todos lados al barrio. Son las mismas vistas que la última vez. Gente calentando sus manos con los barriles, los cuales están en llamas. Pensaba que los encendían solo cuando era de noche. Debería dejar de hacer suposiciones sobre cosas que no entiendo bien. Tendría que ponerme en su piel para comprender lo que pasan. Clarence no dice nada. No habla ni saca tema de conversación. Está tarareando. No me suena la melodía, pero parece pegadiza. Puedes notar su buen humor. Haber aceptado tomar algo con él debe haber sido como un soplo de aire fresco. Una nueva aventura. Su excitación por tener un nuevo amigo es notable. Salís del barrio bajo y camináis por las calles llenas de gente. No me jodas que vamos a ir a la pinche cafetería a la que vamos siempre y que el protagonista se pone súper triste. Porque no quiero que se ponga triste. Me pone triste que los personajes se pongan tristes. No notan tu presencia, aún menos la del husky. Llegas a perderlo de vista un par de veces. Lo buscas, te pierdes y al final notas una mano agarrar la tuya. ¡Aww! Creo que sería mejor así. No quiero perderte tan fácilmente. Te sonrojas al notar su pelaje en tus manos. Es suave. Vale, relájate, Oliver. Tan solo te agarra la mano para que no lo pierdas. No hay nada de raro en ello. ¿O sí? ¡Nah! Bueno, sí, un poquito, sí, la verdad. Nos acabamos de conocer. Bueno, a ver. A mí me agarran la mano cuando no nos conocemos ni más de un día y me voy corriendo, la verdad. Vas detrás suya. No salta tu mano en ningún momento y tampoco mira atrás. Sabe que le sigues, que vas a su mismo paso. Un par de minutos después acabáis en una cafetería. Una que reconoces muy bien. Joder, no. Observas el cartel. Tu nombre hace que vuelvan a tu mente imágenes de Marcos, tú y tu amiga. Ya hemos llegado. Se da la vuelta y ve tu rostro. Nota algo en ti. ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. ¿Estás seguro? Soy bueno escuchando. No soy un psicólogo, pero puedo ayudar en lo que pueda. Tranquilo, es solo que este lugar me trae muchos recuerdos. ¿Has estado aquí antes? Solía venir hace mucho tiempo. Se piensa bien en si preguntar o no. Notas que está evitando un tema, o más bien, nombrar a alguien. Mejor no insisto, vamos adentro. Ya adentro observas de nuevo su decoración. Han cambiado bastante el interior. Claro, han pasado años desde la última vez que pasé por aquí. Ya no es ese dibujo que hicieron un grupo de artistas para la cafetería, tampoco los sillones delante de la barra. Todo esto era hermoso. Ahora se ha quedado en algo simple, pero acogedor. Creo que puedo acostumbrarme a este lugar, no sea el de mis recuerdos. Os acercáis a la barra y una camarera os atiende. Bienvenidos, ¿quieren tomar algo? Tomaré un café melange. ¿Qué es un café melange? Suena gracioso, no sé qué sea, no sé si existe en la vida real, pero suena curioso. Aquí lo sirven, ¿no? Por supuesto, señor. Servimos varios tipos de café, al gusto del cliente. Genial, ¿tú qué pides? Miras la pequeña carta que hay, una amplia variedad de cafés que te sorprende. Me limitaré a un café con leche. Dejas la carta, mareado al ver tanta variedad. ¿En serio? ¿Has probado algo que no sea café con leche? Joder, déjame en paz, Clarence. No sé ustedes, pero yo sí soy de esas personas que siempre piden lo mismo. No me gusta probar cosas nuevas, la verdad. He probado un par de cosas, pero no me llegaron a gustar mucho, así que respeta mi decisión. Os sentáis en una mesa ubicada al lado del ventanal. Y la respeto, pero tendrás que probar más cosas. ¿Cómo qué? A mí me encanta el café. Vaya sorpresa. He probado todo tipo de mezclas y creo que te podría asesorar en ello. ¿Existe un asesoramiento para café? Si no existe, me presento voluntario. Hay que ayudar a los indecisos necesitados para meternos al mundo de café. Yo necesito un Clarence en la vida. Cada uno es un mundo. Y tú me quieres meter en el tuyo. Ah, eso es privado. Igual que mis gustos, hasta que se pregunte específicamente. ¿Me dirás todos tus gustos? ¿Te muestras un rostro pervertido? Joder, no. Ok, Clarence me está cayendo muy bien, la verdad. No puede ser que se vea así cuando estás siendo pervertido. Me hace gracia. Quien sabe, a lo mejor lo haría. Acercas tu mano a la suya. Notas cómo se sonroja el momento y la aparta antes de que llegues, mirando a otro lado. Ok, Clarence me recuerda mucho al amigo. Siento que se llevarían bastante bien. Pues te gustan los videojuegos. Es muy lindo verle así. Se ha puesto nervioso. Sí, me gustan. Juego un poco cuando estoy solo y no me quedan tareas por hacer. ¿Y has oído hablar de Mystic Fantasy? Digo, Mythic Fantasy. Joder, es que yo juego mucho Mystic Messenger. No sé por qué pensé que iba a decir Mystic Messenger. Pero no. Mystic, ¿Qué? Mythic Fantasy, joder. Es ese morg del que muchos hablan. El de pago mensual. Sí, me encanta ese juego. Le doy todo mi tiempo libre para subir de nivel y jugar con amigos. ¿Lo has jugado alguna vez? Yo solo soy un mago blanco de nivel 110. ¡Nada más! Soy el mejor curando a mis aliados y superando a los jefes. Aunque también soy un guerrero que aguanta bastante daño. Es mi segundo mejor rol. Podemos jugar si quieres, pero... Te observa. Entiende por tu rostro que no has jugado. Puede que no estés en el mismo servidor y lo más probable que ni tengas el juego, ¿verdad? Puedes seguir hablando de ello. Me gusta cómo se ve el juego y tengo pensado en comprarlo. ¿En serio? Me acuerdo que un amigo alguna vez me dijo que me quería enseñar a jugar LOL. Pero es que... Alguna vez traté de jugarlo. No sé por qué me acordé ahorita que estamos hablando de esto. Pero alguna vez traté de jugar LOL y la verdad es que no lo entendí y me mareé. Y bueno, al final lo dejé. Sí, he jugado a otros juegos del estilo y me gustaron. Este mismo juego es hermoso y me interesa. Así que lo compraré. Y cuando lo compres ya estaré ahí para ayudarte. Sonríe ampliamente. ¿Por qué se ve tan lindo sonriendo de esa manera? La camarera llegó con vuestras bebidas. Los dejó en la mesa y vuelve a su puesto para atender a los clientes que van llegando. Clarence vuelve a hablar después de dar un trago. Ya que hemos sacado el tema, ¿has asistido a una convención de videojuegos antes? Sí, no. He ido yo a convenciones de anime, pero de videojuegos jamás. Así que no. No, nunca he ido a una convención. ¿Nunca? Eso hay que arreglarlo. ¿Cómo? Van a hacer una convención de videojuegos aquí en la ciudad. Una grande. Es la oportunidad perfecta para ser tu primera vez. Ay, joder. Qué pendejo. Por un momento iba a decir... No, porque hay COVID. Pero no, supongo que en este juego no hay COVID. ¿Y cuándo es? Puede que una semana o dos. No han especificado la fecha. Entonces tenemos tiempo para prepararlo. Por ahora vamos a terminar el café y seguimos hablando de ello otro día. Claro, no hay problema. Sonríes. Sabes que lo vas a pasar bien cuando es alguien que entiende sobre videojuegos. Y más cuando va a ser tu primera vez. Notáis que el ventanal está empezando a tener gotas de agua cuando vais acabando el café. El suelo de la calle empieza a mojarse y sabéis lo que eso significa. Os acercáis a la camarera, apagáis y os disponéis a salir de la cafetería. De afuera pueden notar el cielo oscuro por las nubes. Las gotas empiezan a sonar al chocar con el suelo. Esto significa que tenemos que irnos a casa. Eso parece. Entonces te daré mi número para que hablemos sobre la convención. Le dejas tu móvil, apunta su número y te lo entrega. Estaremos en contacto. Si te sientes solo al jugar, puedes llamarme. Tengo tanto consolas como ordenador. Así que no será un problema. Será genial jugar contigo. Estoy seguro de que me lo pasaré bien. Escucháis un trueno bastante fuerte. Señal de que es hora de irse corriendo. Te enviaré un mensaje y serás libre de hablar conmigo todo lo que quieras. Espero que me aguantes. Ya he dicho que suelo hablar mucho. Repito, no hay problema. Venga, a casa. Va a llover fuerte y no quiero llegar empapado. Claro, cierto, cierto. Nos vemos luego, Oliver. Te guiño un ojo y sale corriendo a su casa. Le imitas y sales corriendo a la tuya. Las calles se van vaciando. La gente observa la lluvia y se refugian en sus casas o en sus coches. La cafetería está cerca de tu casa, así que no tardas en llegar. Justo cuando pasas por la entrada, la lluvia se hace más intensa. Menos mal que he llegado a tiempo. ¿Clarence estará bien? No me dijo dónde vivía y tampoco parece que estuviese cerca. Espero que no le pille la lluvia y acabe por enfermarse. Eso sería malo. Tengo su número, así que le preguntaré más tarde. Subes a tu casa y te echas en el sofá. La comodidad te abraza por unos segundos. Hablar con él ha sido interesante. He aprendido algunas cosas sobre él. Es divertido y le gustan los videojuegos. También es atento y observador. Aún me faltan cosas por conocer, pero hay que ir poco a poco. Pero hay que ir poco a poco. Por ahora voy a encender la consola. Me han dado ganas de jugar a algo. Y te quedas en el salón el resto del día con la consola encendida y pensando en Clarence. Joder, tengo muchísima sed y no tengo agua aquí y me da pereza pararme. Así que si me empiezo a trabar es por eso. Pensando que estaría genial que se hubiera quedado contigo. Pensando que la conversación saldrá genial. La convención, digo. Vaya, vaya, vaya. Así que te interesa Clarence. A ver, me cayó bien. Me cayó bien, se me hace lindo. Pero no, no es mi favorito. Sigue sin ser mi favorito, la verdad. Es un juzgue de lo más hermoso, pero muy parlanchín. Tienes tanta paciencia porque otros no lo han tenido con él. Si es así, entonces bienvenido a su mundo. Si te ha gustado, puedes apoyarse en un Patreon o compartiendo esta novela. También tenemos un Discord para todo el mundo donde hablamos de cualquier cosa. Y también puedes tener noticias diarias en mi Twitter. Donde publico todo tipo de cosas. Si es que puedo. Espero que nos veamos en la siguiente actualización, queridos. Hasta la próxima. Ok, bueno, sí. Como había pensado, únicamente fue un video del Husky. Porque pues nada más tiene un día. De ruta, al igual que... ¿Qué otro personaje tenía solo un día de ruta? Creo que el amigo, ¿no? El lobo. Que no me acuerdo su nombre, pero... Y creo que nada más. Ah, bueno, también Andrius. ¿Se llamaba Andrius o Darius? No me acuerdo, pero el dragón también tenía únicamente un día. Y ya Presodal tenía dos, tres. Y Tiger tenía cuatro, si no me equivoco, ¿no? Pero ok, llegamos al final de Labios Salvajes. Obviamente no... Esto no significa que aquí termine el juego completamente. Pero sí es todo lo que han actualizado. Y entonces ahora surge el problema de qué es lo que vamos a hacer. Yo la verdad creo que lo mejor sería ya dejar de jugar completamente hasta que terminen el juego. Para no estar haciendo tanta pausa o así. Pero no lo sé. Ahora sí que les voy a dejar a ustedes la pregunta de si prefieren que lo dejemos hasta que ya esté completo el juego. O si prefieren que cada vez que actualicen, pues lo juguemos, ¿no? Juguemos la actualización. Eso si no estamos jugando un juego en ese momento, ¿no? Algún otro juego. Pero bueno, esa pregunta se las dejo a ustedes. Repito que a mí me gustaría más esperar a que esté completo. Pero pues también me gusta escuchar su opinión. Porque al fin y al cabo estos videos son más para ustedes. Entonces, bueno, me interesa saber qué es lo que piensan. Igualmente, si no han visto el último video de anuncios, les recomiendo que lo vean. Pero como pequeño resumen, por si en serio no lo quieren ver o no tienen tiempo, lo que sea. Bueno, vamos a empezar ahora que ya terminamos este a jugar Sally Face. Y también vamos a continuar jugando SCP. La idea sería que si este video lo estoy subiendo el lunes, el miércoles voy a empezar con Sally Face. Y el viernes voy a subir SCP. No sé si voy a subir un video de resumen y ya está. O si voy a subir un video jugando. Bueno, que en el principio haría el resumen y ya seguiría jugando desde donde me quedé. O si únicamente sería un video donde hago resumen y ya hasta la próxima semana empezaríamos a jugar bien, ¿no? Pero bueno, igualmente esos son los juegos que ahora vamos a estar jugando. Así que se viene una época de terror para el canal. Porque los dos juegos son... Bueno, a ver, SCP es de terrores de miedo. Y Sally Face pues tiene cosas de miedo, pero no es 100% de miedo. No sé, está curioso, ¿no? Igualmente espero lo disfruten mucho. Porque es un juego que yo tenía muchas ganas de jugar desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de que lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar, eso seguro. Pero bueno, eso sería todo. Espero estén teniendo un bonito día, tarde, noche, dependiendo cuando estén viendo este video. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!